Negro como el La noche en que apareció Tirado por una playa de barbate Nadie se dio cuenta ni lo advirtió Parecía más otro fardo de chocolate Poco tiempo tardó en buscarse la veda Fue mantero de manera ocasional Pero ambicionaba otra salida Cogió carretera y manta pa' la capital Y se vino pa' Madrid Sin remite ni destino Mi colega Manuel, el clandestino Vendiendo en la puerta del corte inglés Una rubia marchosa se cameló Se instaló en su casa de lavapiés Y a partir de entonces Todo cambió Desde el principio lo tuvo muy claro Que venía con ganas de triunfar Se agenció un pasaporte falsificado Y blanquilla de la buena pa' trapichear Y se vino pa' Madrid Sin remite ni destino Mi colega Manuel, el clandestino El negocio marchaba viento en popa Le llovían los billetes sin control En el barrio pronto fue dando la nota Con el brillo de la noche al final se perdió Después de muchos líos y chanchullos La pasma en una redada le colocó Se pasó veinte meses en el trullo Y salió con billete de vuelta pa' donde pateó Y se vino pa' Madrid Sin remite ni destino Mi colega Manuel, el clandestino Mi colega Manuel, el clandestino El clandestino El clandestino Gracias por ver el video.